¿Quién podrá quitarme de ti? Tu bendición es mi Dios, ¿Quién podrá luchar contra mí? Si tú sincero estás de mi lado, ¿Quién perderás la batalla por ti? Nadie podrá robarme con bendiciones y robarme Tu amor, Señor Jesús, Dios de mi ser Quédate para rodarte, Señor Jesús Jesús ¿Quién podrá quitarme de ti? Tu bendición es mi Dios, ¿Quién podrá luchar contra mí? Si tú sincero estás de mi lado, ¿Quién perderás la batalla por ti? Nadie podrá robarme con bendiciones y robarme Tu amor, Señor Jesús, Dios de mi ser Quédate para rodarte, Señor Jesús Tú Amén Nadie podrá disfrutar Usted ¡Gracias por Cielo! Segur Cielo Ele Cut Tor Ab preço